¿Ha vuelto el mercado alcista de las criptomonedas? La respuesta a esta acuciante pregunta depende en última instancia de los indicadores que estés considerando, de ahí que todo el mundo se la plantee. Algunos indicadores sugieren que la primavera de las criptomonedas podría estar brotando y otros sugieren que el mercado bajista pronto podría dar un zarpazo. Hoy vamos a examinar estos indicadores tan contradictorios, explicar lo que sugieren en términos sencillos y decirte hacia dónde podría dirigirse el mercado de las criptomonedas. No querrás perdértelo. Empecemos con el indicador favorito de todos, el comportamiento del precio. Si has visto nuestro vídeo sobre cuándo terminará el mercado bajista, sabrás que definimos un mercado alcista como un largo periodo de comportamiento positivo del precio. En otras palabras, varios meses de máximos más altos y mínimos más altos para la mayoría de las criptomonedas más importantes. Como puedes ver, BTC ha tenido 4 meses consecutivos de comportamiento del precio positivo, una tendencia que comenzó en enero de este año. Por tanto, BTC se encuentra en un nuevo mercado alcista según nuestra definición básica. No obstante, ¿hay algunas salvedades a tener en cuenta? La primera es que este repunte no se ha producido en la mayoría de las principales altcoins. Salvo ETH, la mayoría de las principales altcoins se han movido lateralmente durante los últimos 4 meses. En un verdadero mercado alcista, se tiende a ver amplitud en el comportamiento positivo del precio. Es decir, la mayoría de las altcoins siguen la tendencia. La ausencia de este efecto es prueba de un rally bajista, no de un mercado alcista. Otra prueba de que se trata de un rally bajista es el comportamiento del precio de ETH. Como puedes ver, ETH no tuvo el mismo doble techo que BTC durante el anterior mercado alcista. El comportamiento del precio de ETH se parece más a lo que verías en un ciclo de mercado estándar. Esto podría deberse a la inversión institucional. Ahora, en cualquier caso, si comparamos el comportamiento del precio de ETH con esta famosa infografía sobre Wall Street, parece que acabamos de superar la fase de ira. Dicho esto, ETH podría estar fácilmente en la fase de incredulidad que precede al comienzo de un nuevo mercado alcista. Esto enlaza con la segunda salvedad, el volumen de negociación. Los datos de volumen de negociación de BTC en CoinMarketCap indican que ha seguido disminuyendo a medida que subían los precios. Este efecto es aún más pronunciado para ETH. Esta divergencia de precios al alza y volumen a la baja es una prueba más de un repunte del mercado bajista y también sugiere que un cambio de tendencia podría ser inminente. Sin embargo, este descenso en el volumen de negociación podría deberse a que los inversores institucionales invierten en criptomonedas a través de proxys centralizados como contratos de futuros que se liquidan en efectivo debido a las preocupaciones regulatorias. ¿Esto explicaría por qué el volumen de negociación de ETH es tan bajo en comparación con BTC? La salvedad a esta salvedad es que ETH también se ha mostrado extremadamente débil frente a BTC. De hecho, ETH lleva en una tendencia bajista a largo plazo frente a BTC desde el verano pasado. La misma tendencia puede observarse en la mayoría de las principales altcoins, algo que sabrás si sigues a Ben Cohen, que lo ha contado en repetidas ocasiones. De nuevo, para que este sea un verdadero mercado alcista, debe haber amplitud, debe haber una amplia participación, al menos entre la mayoría de las principales altcoins. Para ser justos, pronto podríamos empezar a ver que más dinero sale de BTC y entra en ETH y en la mayoría de las principales altcoins. Si esto ocurre, será una prueba adicional de un nuevo mercado alcista. Por el momento, sin embargo, la dominancia de Bitcoin sigue aumentando. Para contextualizar, esta dominancia mide qué proporción de la capitalización de mercado total de las criptomonedas procede de BTC. Actualmente se aproxima al 50% y ha mantenido una tendencia alcista a largo plazo desde el pasado septiembre sin mostrar signos de desaceleración. La ausencia de rotación de BTC a ETH y a la mayoría de las principales altcoins podría deberse a otro factor que hemos mencionado hace un momento, la regulación de las criptomonedas. Antes de que pongas los ojos en blanco, debes saber que es necesaria para que las instituciones inviertan sus billones en el mercado de las criptomonedas. Obviamente, los mayores inversores institucionales tienen su sede en los Estados Unidos. Estos inversores fueron probablemente los que más contribuyeron al anterior mercado alcista. Por desgracia, la situación regulatoria en este país se ha deteriorado significativamente durante los últimos meses y eso es decir poco. Además de las amenazas de la SEC contra determinados proyectos y empresas de criptomonedas, la Reserva Federal y otros reguladores bancarios han estado trabajando activamente para desbancarizar al sector de las criptomonedas. Sus objetivos principales han sido los sistemas de pago 24-7 análogos al próximo sistema de pago FECNOW de la FED. Los emisores de monedas estables parecen encabezar la lista negra de la FED. Esto es un problema porque la industria de las criptomonedas depende en gran medida de las monedas estables para funcionar. Si le ocurriera algo a un emisor de monedas estables en los Estados Unidos, podría dañar gravemente al mercado y ser un desastre para todo el nicho de la DEFI. No obstante, no todos los emisores de monedas estables tienen su sede en los Estados Unidos. De hecho, la mayor parte de la negociación de criptomonedas se realiza con monedas estables extranjeras como el USDT de Tether. Esto significa que el mercado no tendría, en su mayor parte, problemas si se retira una moneda estable con sede en los Estados Unidos. Además, esta eventualidad no está garantizada. Y lo que es más importante, hay otros países con muchos inversores institucionales que están introduciendo regulaciones sensatas. Si has visto nuestro video sobre los países que impulsarán el próximo mercado alcista, sabrás que la lista incluye a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Hong Kong, Singapur e incluso Francia. También sabrás que cada una de estas jurisdicciones introducirá muy pronto estas regulaciones sensatas. Técnicamente, Francia ya lo ha hecho. La ley mica fue aprobada por los políticos europeos hace menos de un mes. El dinero ya está fluyendo hacia las startups vinculadas a las criptomonedas de la Unión Europea. Parece que Hong Kong será el siguiente. Sus autoridades anunciaron recientemente que los requisitos para obtener licencias de criptomonedas se revelarán a finales de mes y que el acceso de los inversores minoristas a las criptomonedas llegará el 1 de junio. ¿Es posible que llegue mucho dinero de China continental al mercado a través de Hong Kong? También es probable que muchas empresas de criptomonedas se trasladen a la región. Esto se debe a que Hong Kong está exigiendo a los bancos que permitan abrir cuentas a los clientes del sector. Esto es importante porque las empresas de criptomonedas de jurisdicciones favorables, como los Emiratos Árabes Unidos, siguen teniendo problemas para abrir cuentas bancarias. La salvedad es que, según se ha informado, la inversión en Hong Kong se limitará a las criptomonedas más grandes por capitalización de mercado y nichos como la DeFi podrían estar completamente prohibidos. Aún así, hay muchas formas de acceder a las altcoins una vez que tienes en tus manos BTC y ETH. En cualquier caso, es probable que la aprobación de regulaciones razonables en estos países sea suficiente para aumentar la convicción en el reciente comportamiento del precio de las criptomonedas y confirmar que es el comienzo de un nuevo mercado alcista. Sin embargo, esto supone que las condiciones macro fomentarán la inversión en criptomonedas en estas regiones. Como la mayoría de vosotros sabréis, el principal factor macro que ha estado moviendo el mercado de las criptomonedas son los tipos de interés, concretamente las decisiones sobre los tipos de la FED. El hecho de que la FED parezca estar cerca del final de su ciclo de subida de tipos ha sido uno de los factores que han contribuido al reciente repunte. También ha contribuido a la expectativa de que la FED se verá pronto obligada a cambiar el rumbo, es decir, a empezar a bajar los tipos. Los inversores creen que lo hará en respuesta a una crisis de algún tipo. Un ejemplo de ello podría ser la tensión en el sector inmobiliario comercial que cubrimos en un reciente vídeo. La ironía de esta expectativa es que si la FED se ve obligada a cambiar el rumbo en respuesta a una crisis, lo más probable es que la crisis también provoque la caída de los mercados. Ejemplo, históricamente los recortes bruscos de tipos se han correspondido con caídas no con subidas. Es posible que una bajada de tipos tenga el mismo efecto en el mercado de las criptomonedas. Sin embargo, esto presupone que habrá una crisis que obligue a la FED a cambiar el rumbo. Es posible que no haya ninguna crisis. En este caso, lo único que convencerá a la FED de cambiar el rumbo es la caída de la inflación. Resulta que la inflación general ha descendido rápidamente durante los últimos meses. La cuestión es si la inflación descenderá hasta el 2% fijado por la FED y aquí la respuesta es menos clara. Las cifras de inflación subyacente de todo tipo sugieren que la inflación relacionada con los servicios no está bajando tan rápidamente. Si la inflación subyacente se estanca, digamos en el 4%, es probable que la FED mantenga los tipos de interés ligeramente por encima de ese nivel. Y cuanto más alto mantenga la FED los tipos de interés, mayor será la probabilidad de que los mercados se hundan, de que algo en el sistema financiero se rompa o ambas cosas. Los activos de riesgo como las criptomonedas podrían ser los más afectados porque son los que más dependen de unos tipos más bajos para un comportamiento del precio positivo. Si te preguntas por qué, la respuesta es la liquidez, es decir, la cantidad de dinero que circula por los mercados y la economía. Cuando suben los tipos de interés, la liquidez desaparece del sistema financiero, ya que la gente se apresura a pagar las deudas más caras y tiene más dificultades para acceder a los préstamos. He aquí que durante los últimos cuatro meses, el suministro de dinero en la economía de los Estados Unidos, medido en M2, ha sufrido la mayor contracción en décadas. Esto debería haber provocado el hundimiento de los activos de riesgo como las criptomonedas. En cambio, se han disparado. Esto puede explicarse fácilmente por el hecho de que el mundo va más allá de los Estados Unidos. Aunque el suministro de dinero se ha contraído en los Estados Unidos, en países como China y Japón no ha ocurrido lo mismo y este dinero ha ido encontrando su camino lento pero seguro hacia los activos de los Estados Unidos. El problema es que puede que esta situación no se alargue durante mucho más tiempo, al menos en China, donde el crecimiento económico está volviendo. Otra razón por la que los activos de riesgo han repuntado es la FED y el Tesoro. La FED ha ampliado recientemente su balance en respuesta a la crisis bancaria. Mientras tanto, el Tesoro ha estado gastando dinero de su cuenta corriente de facto debido al techo de deuda, lo que ha provocado el aumento de la liquidez. No obstante, el balance de la FED ha empezado a disminuir recientemente y pronto se elevará el techo de deuda, lo que permitirá al Tesoro volver a emitir bonos. Ambos factores podrían drenar aún más la liquidez y esto podría prolongar aún más un mercado bajista de las criptomonedas. Como ya hemos dicho, el mundo va más allá de los Estados Unidos. De hecho, gran parte del mundo ha estado intentando activamente alejarse del dólar. Esto podría tener efectos muy interesantes para el mercado de las criptomonedas durante el próximo ciclo alcista. Para empezar, algunos países, como Irán, están utilizando criptomonedas para el comercio y otros, como Rusia, podrían seguir su ejemplo. Esto podría hacer que las criptomonedas se parezcan más a una commodity como el oro, al menos en estas regiones. La demanda constante de estas regiones podría crear un suelo de precios para las grandes criptomonedas como BTC y ETH, del mismo modo que han creado un aparente suelo de precios para el oro. Nos referimos a los bancos centrales que acumularon niveles récord de oro el año pasado. Esto se debió en gran parte a las sanciones contra Rusia que hicieron que muchos bancos centrales se lo pensaran dos veces antes de mantener grandes cantidades de reservas en dólares. En retrospectiva, podría ser el catalizador que acabó con el dólar. Aunque estos bancos centrales aún no han empezado a acumular criptomonedas, el Banco de Pagos Internacionales anunció el pasado diciembre que se permitirá a los bancos centrales tener hasta un 2% de sus balances en criptomonedas a partir de 2025. Lo sabrás si has visto nuestro video sobre ese anuncio histórico. Para entonces, el mercado alcista de las criptomonedas debería estar en pleno apogeo y si de algún modo no lo está, es probable que sea el catalizador que lo ponga en marcha. Esto se debe a que el 2% de los balances de los bancos centrales equivale actualmente a unos 3.6 billones de dólares. Es posible que algunos bancos centrales ya hayan acumulado criptomonedas en secreto. Tampoco se trata solo de los bancos centrales. La confianza en el sistema financiero se está deteriorando a un ritmo acelerado y parece que el mercado de las criptomonedas seguirá subiendo a medida que siga disminuyendo la confianza en el sistema financiero tradicional. Prueba de ello es lo mucho que se disparó el mercado de las criptomonedas en respuesta a la crisis bancaria. Si la crisis bancaria continúa, puedes esperar el mismo comportamiento del precio positivo en la mayoría de las criptomonedas. Incluso si no continúa, las monedas digitales de banco central o CBDCs están a la vuelta de la esquina y podrían tener el mismo efecto en el mercado de las criptomonedas. Esto se debe a que las CBDCs harán posible que los gobiernos y los bancos centrales controlen cómo gastas y cómo ahorras. Como ocurrió con la crisis bancaria, el ciudadano medio se dará cuenta rápidamente de que el dinero de los gobiernos no es un lugar seguro para almacenar su riqueza y empezará a buscar depósitos de valor alternativos. El efecto práctico de esto será el mismo que el de las compras marginales de los bancos centrales. La persona media probablemente asignará un pequeño porcentaje de su cartera a activos que existen fuera del sistema financiero, incluidas las criptomonedas. Este porcentaje aumentará si estas alternativas se vuelven más fáciles de utilizar. Esto puede parecer algo que solo ocurrirá en un futuro lejano, pero ya está ocurriendo ahora. En todo el mundo, particulares e instituciones se están pasando a las criptomonedas, bien porque sus monedas se están hundiendo, porque sus sistemas bancarios tienen problemas o porque se están poniendo en marcha las CBDCs. Como hemos insinuado hace un momento, esta compra combinada podría establecer un precio mínimo para muchas criptomonedas. Es probable que este precio mínimo aumente a medida que siga cayendo el atractivo de las monedas tradicionales. Por tanto, podríamos estar al principio de un superciclo de las criptomonedas o al menos de un ciclo de mercado como ningún otro. El problema es que el statu quo no nos lo pondrá fácil. Es probable que este posible superciclo vaya acompañado de una volatilidad de precios nunca antes vista a medida que las entidades del sistema financiero actual intenten aplastar o controlar las criptomonedas. Hay quienes dirán que esto ya ha empezado y el reciente comportamiento del precio es la prueba. Pero volvamos al ciclo de mercado de las criptomonedas. Como la mayoría de vosotros sabréis, las criptomonedas tienden a seguir un ciclo de cuatro años. Se cree que esto se debe al halving del Bitcoin que se produce cada cuatro años. El último halving tuvo lugar en mayo de 2020 y lo que siguió fue un mercado alcista de casi dos años. No obstante, son muchos los que argumentan que este mercado alcista comenzó antes del anterior halving. BTC ya llevaba meses en una fuerte tendencia alcista y alcanzó los 14.000 dólares en mayo de 2019. De hecho, ese rally de principios de 2019 se parece inquietantemente al que estamos viendo ahora. Cuatro meses en verde, aunque con mucho más volumen. Esto nos lleva a preguntarnos si la historia se repetirá, concretamente, si BTC experimentará un flash crash que vuelva a tocar sus mínimos del mercado bajista de alrededor de 15.000 dólares. En teoría, esto es muy improbable porque el anterior flash crash que bajó a unos 3.000 dólares fue causado por el comienzo de la pandemia en marzo de 2020. No obstante, en la práctica, esto sigue siendo posible y ello se debe a que hay muchos catalizadores similares entre los que elegir. Una crisis financiera al estilo de la de 2008 provocada por el sector inmobiliario comercial, una guerra entre China y Estados Unidos, guerras civiles debidas a la inflación y la polarización política o ese ciberataque global pronosticado por el FEM. Si estás interesado, puedes encontrar más información sobre las simulaciones de ciberataques del FEM en la descripción. Volvamos al tema que nos ocupa. Ahora bien, aunque la historia se repitiera de algún modo, una nueva visita a los mínimos del mercado bajista probablemente duraría poco. Tampoco cambiaría el hecho de que nos encontramos en el mismo marco temporal en el que posiblemente comenzó el anterior mercado alcista, un año antes del próximo halving de Bitcoin previsto para el próximo abril. Este análisis solo se aplica a BTC. Si observas el comportamiento histórico del precio de la mayoría de las principales altcoins, verás que la mayoría de sus precios se estancaron entre mayo de 2018 y el halving de Bitcoin en mayo de 2020. También te darás cuenta de que la mayoría de ellas solo tocaron fondo durante el flash crash ocasionado por la pandemia. Esto significa que aunque haya comenzado el mercado alcista, aún te queda al menos un año para acumular tus altcoins favoritas y es posible que aún consigas comprar el mínimo de algunas de ellas. La salvedad es que algunas de estas altcoins nunca se recuperarán, especialmente si los tipos de interés se mantienen altos durante más tiempo. Para ser sinceros, los efectos que unos tipos de interés altos tendrían en el mercado de las criptomonedas no están claros porque este mercado nunca ha experimentado un periodo de tipos de interés altos sostenidos. Aún así, el sentido común sugiere que la mayoría de las criptomonedas no irán bien en tales condiciones, posiblemente ni siquiera las grandes altcoins como ETH. En el caso de las criptomonedas de prueba de participación importantes como ETH, el rendimiento de las recompensas de staking tiene que ser superior al de las inversiones financieras tradicionales para que las instituciones se interesen en ellas. En algunos casos, tienen que ser mucho mayores para compensar el riesgo adicional que conlleva invertir en criptomonedas frente a un bono. Para la mayoría de las demás altcoins, tiene que haber mucha especulación para que reciban muchas entradas y este nivel de especulación y entradas requiere de tipos de interés más bajos. En nuestra opinión, las criptomonedas más especulativas que existen son todas las competidoras de Ethereum ya que son las que pueden obtener más valor si tienen éxito. Lógicamente, si crees que los tipos de interés volverán a cero, debes buscar las criptomonedas más especulativas. Si crees que los tipos de interés seguirán subiendo, busca criptomonedas que tengan el mayor flujo de efectivo en forma de comisiones o rendimiento y el potencial para captar este flujo de efectivo. Dejaremos que hagas tu propia investigación al respecto. Y esto es todo por hoy. Como siempre, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que estamos en otro mercado alcista de las criptomonedas? Háznoslo saber en la sección de comentarios y si puedes, defiende tu razonamiento. Recuerda también pulsar el botón de me gusta si te ha gustado el vídeo, suscribirte al canal y hacer sonar la campanita de notificación para no perderte el próximo. Si quieres aprovechar al máximo el mercado de las criptomonedas, ten en cuenta nuestra página de ofertas. Tiene miles de dólares en descuentos e incentivos para el trading. Más información en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto. Chao, chao. 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 Gracias.